Joe Biden ya está en Israel. Es su primera visita desde que llegó al poder en enero de 2021. El foco está puesto en la seguridad regional y en el programa nuclear de Irán. A un segundo plano han quedado relegados los esfuerzos para abrir un proceso de paz entre palestinos e israelíes. Israel recibió a Biden con los máximos honores. Desplegó la alfombra roja para recibirle en el aeropuerto. Y en esa ceremonia de bienvenida aprovechó para dejar claro que su prioridad es hablar de Irán. Biden por su parte reiteró el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel. Y en estos días Biden tiene varias visitas, varias reuniones planeadas. La primera con Jair Lapid, el primer ministro en funciones. También se verá con el ex primer ministro Benjamin Netanyahu y tendrá un encuentro con el líder de la autoridad nacional palestina Mahmoud Abbas. Esta en Israel es la primera visita de Biden desde que llegó a la presidencia. Es su primera parada también en su gira a Oriente Medio que le llevará Arabia Saudí, informó Beatriz Pascual desde Jerusalén para la Agencia EFE.